Sí, ya tenemos una niña. Y ya camina. ¿Que para cuando el otro? No, por ahora no. Mejor vamos a esperarnos. Es que es rete bonito jugar con ella. Verla caminar, platicarle, darle nuestro tiempo. Por eso queremos esperarnos y no encargar luego luego. Para disfrutar a la niña que ya tenemos. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. ¿Qué pasa?